Hola, mi nombre es Tatiana Wilson y en esta oportunidad les traigo un video perfecto para la temporada de vacaciones donde les mostraré cómo hacer dos deliciosos cocteles. Además está conmigo un invitado muy especial, él es un experto en coctelería y ya lleva más de 7 años en este tema de los cocteles. En los bares es súper reconocido, él es Andrés, más reconocido como Maca y viene a contarnos un poco de lo que vamos a hacer en este video. Bueno, es una receta muy fácil de preparar, la idea es que vean el video completo y a continuación vamos a ver el paso a paso para replicar estos dos refrescantes cocteles, entonces no se pierdan el video y nos vemos muy pronto. Y si quieren ver cómo hacemos estos dos deliciosos cocteles, sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. También los invito a que visiten este nuevo bar. Que Maca nos va a contar un poquito del concepto de este bar donde estamos grabando el video el día de hoy. Bueno, nos encontramos ubicados en Floyd, una discoteca en la calle 86A con 13A. Es un sitio donde venimos a conocer gente, a compartir muy buena música, plagos refrescantes. También vamos por nuestra carta de coctelería. Y pues salimos desde los miércoles, es una invitación. Y pues por acá nos vamos a ver muy pronto. Recuerda que nuestros amigos es esa familia que nosotros mismos escogemos. Recuerda compartir con ellos y estar ahí en todos los momentos.